Desde hace varios años, los parques de la ciudad oaxaqueña se han utilizado para ejercitarse, todo con el firme objetivo de mejorar su condición física, bajar de peso y cuidarse de posibles padecimientos médicos. Para el año 2016, nuestro país se convirtió en el más obeso del mundo. Un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reveló que aproximadamente el 70% padece de sobrepeso y una tercera parte, obesidad. Esto se debe a una mala alimentación y a la nuda actividad física. Es por ello que para evitar sobrepeso y enfermedades, es preferible hacer ejercicio al menos 20 minutos al día. En la ciudad de Oaxaca, suelen tratar y correr en el Parque Llano, el Conzati, Plaza de la Danza y los alrededores del Cerro del Fortín. Por la mañana y tarde, ya se observan a las personas de distintas edades en los parques ejercitándose, por lo cual se debe mejorar la seguridad, pues ya se han reportado asaltos a los deportistas. Las alternativas donde la población puede ejercitarse son el recién inaugurado Polideportivo Veneziano Carranza y el Polideportivo Ito, las cuales cuentan con instalaciones abiertas al público y privadas. Con imágenes de Omar Pérez, para MBM Deportes, Jair Toledón.